Y hoy no más Y nos vamos con tierra caliente señores Señores pido permiso para ponerme a cantar A un pueblito que yo adoro Se los voy a presentar San Antonio es un hombre Villalón y Michoacha Y el saludo va para toda la gente En el himno Guanajuato ¡Una herencia, Michoana, compadre! 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 En tu casa no me quieren por borracho Porque dicen que me gusta vacilar No me importa que me puse de esa forma Si me quieres mandar todos a volar Si te dicen que soy el milamujeres Y que tengo una mujer aquí y allá Si me quieres como yo te estoy queriendo ¿Qué más vale que yo sepa la verdad? ¡Una herencia, Michoana, compadre! Ahora por idea me paso por esto en tu barrio Hasta verle el día a mi consentida Esta noche es serena y callada Quiero verme en tus ojos bonito Esta noche será la más linda de todita La tenemos venceros La luna será la testigo Pa' decirte cuánto yo te quiero Desde que estaba chiquillo Me gustó ser aprendido A pesar de que yo era un niño Era muy bien decidido Siempre soñé un carro nuevo Aunque era largo el camino Ya voy rumbo a San Antonio Y saliendo de Morelia Y atrás se van quedando sus calles En su trenera Sus detalles son la sierra Orullo, su pervienta De temezcala, mil cumbres, la venta y ciudad Hidalgo Nunca los puedo olvidar En mi corazón los trago Tantos pueblos, mitagalos Imposible de nombrarlo El amor se llama Carreteras de mi tierra Nunca los puedo olvidar Es por eso con orgullo Se lo digo y me encantará Y aunque yo me encuentre lejos Siempre lo voy a escondar De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Ni ha de quererte a de veras Aquí, aquí, ahí Con razón porque no amas Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que le sentencié la muerte Aquí, aquí, ahí Subí a la sala del crimen Corazón porque no amas El día que a mí me maten Que cierren cinco brazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Corazón porque no amas Por cama quiero usarme Por cruz mis dobles ganadas Y escribo sobre mi tumba Y escribo sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, 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 ay Con razón porque no amas Ay, 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 ay Yo creo que no me quité Mi abogío no queremos ¿Qué tiene? Mi cabrudo encourages Y te digo Que ya tengo nuevos amores Y orgullosos Bueno, seguimos Y religiosos como tú Vamos a poner el movimiento a la pista, señores, una cumbiesita